La Diputación y ADACA, Asociación de Familiares de Pacientes con Daño Cerebral Adquirido de Cádiz, han firmado dos convenios de colaboración. El primero permite que la Diputación sufrague los gastos de alquiler de la sede de esta asociación y el segundo se destinará al desarrollo de un programa de atención integral. Son personas que necesitan de una especial atención, que necesitan un compromiso serio por parte de todas y cada una de las instituciones y para la Diputación Provincial ANAC yo creo que, como siempre, los recursos son muy limitados, más de lo que nos gustaría, pero sí es verdad que hay, como saben, un respaldón por parte de esta casa para que podamos entre todos contribuir a paliar la situación de estos pacientes y de estas familias. Si no existiera la colaboración vuestra, tanto en su momento como la de ayuntamiento, pues no podríamos ejercer nuestras funciones porque necesitamos el local. Aparte, el que no se colaborase, ADACA no lo podría asumir y repercutiría en los trabajadores. Tendríamos que quitar trabajadores. El importe de ambos convenios asciende a 40.000 euros. ADACA atiende actualmente a más de 60 adultos y casi 30 niños en sus instalaciones de Cádiz.